Bueno mi amor, ya estoy lista para ir en busca de ti, estoy tan emocionada, 5 años hemos esperado para unirnos para siempre ante Dios y salir siempre adelante juntos, estoy muy feliz y espero que todo esto perdure para siempre, te amo. Hola amor, bueno estamos ya 21 de febrero, llegó el gran día y bueno, como ya dijimos para la eternidad, te amo. Todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir, quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco decir que soy quien te cuido, con tu guardia. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Digo que es mi tiempo, para el matrimonio civil, con tu guardia. Con tu guardia. Con tu guardia. Con tu guardia. Mi nieve. Tampada. Esa es muy contenta, tú te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Pero vivir la vida entera junto a ti Vivir, vivir la vida entera Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz